A dos semanas de dejar el cargo, el ministro de salud, Fernando Ruiz, hace un balance de su gestión. Sin duda, tuvo que hacerle frente a la peor crisis sanitaria de la historia. ¿Todavía hay anuncios sobre la vacunación COVID? ¿Cómo queda el Ministerio de Salud? ¿Qué le aconseja a la ministra designada? Las respuestas se las dio a la doctora Fernanda Hernández. Fernando Ruiz llegó al Ministerio de Salud el 3 de marzo del 2020. No había terminado de instalarse cuando tres días después de asumir el cargo... Bienvenido al gobierno, señor ministro. El país escuchó el primero de los anuncios que en pocos días nos cambiarían la vida, como al resto del mundo. Última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Y una semana después, el 11 de marzo, la declaración de la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 puede ser considerado como una pandemia. Ahí empezó lo que sería una labor titánica para definir protocolos, indicadores, recursos y tomar decisiones sin precedentes. Son dos años, casi seis meses, de la peor y la más dura de las crisis de salud pública en nuestra historia. Hoy, a pocas horas de dejar su cargo, con la misma calma con la que lo vimos durante los 880 días que ha estado frente a esta crisis, hace un balance y lo califica como agridulce. Pues 140 mil personas fallecidas, más de seis millones de colombianos, probablemente muchos más que han sido contagiados. Y todas las afectaciones que quedan, ¿no? Post-COVID, la salud mental. Pero por otro lado, yo creo que es un balance satisfactorio el ver que en Colombia pudimos pasar esta pandemia sin haber tenido que enfrentar cosas que se vieron en otros países. No tuvimos muertos en las calles, no tuvimos personas teniendo que compartir un ventilador para poder sobrevivir, no tuvimos crisis realmente de oxígeno, no tuvimos situaciones en las cuales las personas tuvieron que vender su casa para pagar la atención. Y de alguna forma, también satisfactorio cómo logramos reactivar nuestra sociedad. Lo invitamos a evaluar algunas de las tantas decisiones que tuvo que tomar, y con humildad esto dijo. Hubo algunas medidas que uno, claramente virándolo en retrospectiva, hubiera podido tomar diferentes y probablemente los resultados hubieran sido algo mejores. Por ejemplo, en la cuarentena habríamos podido no cerrar muchas regiones muy rurales del país, donde realmente la epidemia llegó mucho tiempo después. Es enfático en que la evidencia científica disponible fue la base de la mayoría de las decisiones, pero no siempre había información. Se iba construyendo en el día a día. Por eso, en varios casos, se orientaron con la experiencia e incluso la intuición. Se mantiene el uso del tapabocas. Por ejemplo, dice que de haberlo sabido, otra hubiera sido la estrategia con el polémico tapabocas. ¿Te acuerdas que al principio decíamos que solo para cuidar quien estaba cuidando y el que estaba sintomático, después se comprobó que el tapabocas era la medida más importante? Entonces, si uno hubiera podido tener la información, haber tomado la medida del tapabocas inicial. Admite que se equivocaron al hacer un llamado a los trabajadores de la salud para atender la pandemia, cuando ellos ya estaban ahí, listos para responder. Por otro lado, dice que fueron osados cuando en junio del año pasado, con la resolución 777, iniciaron la reapertura económica y el mundo se les vino encima. Hoy sentimos que de alguna manera hicimos lo correcto. Pero esa no fue la única decisión arriesgada. Este plan nacional de vacunación. Una que no he comentado hasta ahora, pero el haber tomado la decisión de darle una fecha a la llegada de la primera vacuna a Colombia, cuando teníamos tres opciones muy claras, pero todavía no teníamos la fecha oficial expresa y pusimos fecha 20 de enero de 2021, empezamos a vacunar, llegamos y pudimos anticipar, lo hicimos tres días antes. Precisamente las vacunas, que hacen parte de los grandes logros de su gestión, al comienzo le quitaron el sueño. Días difíciles que yo realmente dormí muy poco en las primeras dos semanas de febrero del año pasado. Nosotros esperando las vacunas, no nos llegaban, las teníamos ya negociadas. La presión de los medios, la presión de todo el mundo muy grande. Esa fue un momento muy, muy complicado y muy duro. Muy duro. La pandemia le marcó la agenda y aunque parecería que ya está todo dicho y entrega el cargo en una quinta oleada, aunque con un panorama muy distinto al de hace uno o dos años, en aspectos como la mortalidad, todavía habría anuncios. Por ejemplo, la posibilidad de tener en el país vacuna especial para Omicron. Actualizada. Sería seguramente para septiembre, eso lo estaremos mirando, estamos trabajando con Moderna para poder tener esa posibilidad y lo estaremos anunciando en su momento. ¿Cómo queda el sistema de salud después de la pandemia? Y no sé si de pronto, pensando en el sistema de salud que encuentra y el que deja. Sí, mira, es un sistema de salud fortalecido en muchos temas. Tenemos hoy en día camas de cuidado intensivo donde no había. Tenemos un sistema de salud que ha tenido la capacidad de disponer medicamentos e insumos para atender una pandemia de esa naturaleza. Y el sistema de salud colombiano, doctora Fernanda, mostró que es un sistema de salud resiliente y que le respondió a la gente. Ese es hoy un capital social para los colombianos. La política de seguridad social en salud ha sido la política más importante del sector social en los pasados 30 años. Ninguna otra política ha tenido la cobertura, el impacto en protección de la gente, en reducción del gasto de bolsillo, en brindar atención. De manera que el sistema de seguridad social o el sistema de salud es un sistema que es hoy un bien de los colombianos. Y está convencido de que hoy los ciudadanos confían más en ese sistema de salud que dice está fortalecido entre otras cosas en capacidades técnicas en infraestructura e incluso con menos déficit económico porque pudieron sanear deudas. Es decir, ¿no queda un sistema de salud quebrado? No, de ninguna manera. Este sistema de salud no está quebrado. Este sistema de salud es un sistema de salud que tuvo unas limitaciones y unos problemas muy severos de cartera. Yo creo que es un sistema de salud que durante mucho tiempo tuvo un problema de desfinanciamiento. Pero la película hoy es completamente diferente. Con la ley de punto final nosotros pudimos pagar todas las deudas del pasado y queda prácticamente un sistema que no tiene deudas anteriores al 2019. Queda con una capacidad de respuesta y con una estructura financiera bastante sólida. Quedan algunas deudas seguramente que nosotros estimamos que esas deudas pueden estar alrededor de 1.5, 1.8 billones máximo y se irán resolviendo a lo largo de los próximos años. Pero evidentemente sí queda una situación financiera mucho más cómoda. Futuro, también muchos retos financieros. ¿Considera, Ministro, por ejemplo, que todos los temas son sostenibilidad, de acceso, de calidad y demás, lo que necesitamos es una reforma estructural del sistema? Yo no me quiero meter ahí con las decisiones de los nuevos gobiernos. Yo creo que cada gobierno que llegue a traer sus propios visiones, sus propios afanes. Yo incluso te cuento, yo tengo esa... He venido con esa duda hace muchos años. Escribí un libro sobre eso, ajuste regulatorio o reforma estructural. Yo diría que cualquiera de los dos, pero lo más importante para garantizar la atención es mantener el ajuste regulatorio permanente del sistema. El sistema, ese sistema ya tiene una gran madurez y esa madurez que tiene, esa solidez, hace que moverlo no sea necesariamente más eficiente bajo una reforma, eso lo aprendí, sino bajo regulaciones puntuales muy efectivas en los temas que son críticos. Que queremos mejorar la calidad de la atención, hay que buscar una regulación específica para eso. Que hay que mejorar el hospital público, por supuesto, una regulación por el hospital público. Que queremos un modelo centrado en el paciente, territorial, una regulación hacia lo territorial. Porque es muy difícil realmente en un sistema tan maduro imaginarse cómo en una sola reforma cambiar todo el sistema. Dice que si pudiera quedarse cuatro años más, sus prioridades serían la interoperabilidad, un proyecto ambicioso en el que se puede acceder a la historia clínica de una persona en cualquiera de los cerca de 10 mil hospitales del país. Segundo, la seguridad sanitaria, es decir, que Colombia tenga capacidad de producir medicamentos, insumos, vacunas. Y tercero, el que dice es su sueño frustrado como ministro. cambiar el modelo de atención en el cual el centro sea la persona. Y aunque tuvo poco tiempo, nos explicó que dejan formulado el plan decenal de salud pública, planes para proteger y redistribuir las capacidades adquiridas en pandemia, 14 EPS liquidadas, pero otras 30 en su mayoría sólidas. Además, una reserva estratégica de vacunas para continuar con el plan contra el COVID. Dice que también le recomendó al nuevo gobierno mantener al comité de expertos que los asesoró a lo largo de esta crisis. Tener esa cercanía siempre con sociedades científicas, con todos los profesionales que están allí, la academia es muy importante para apoyar al ministro que esté en la toma de decisiones. La ministra designada fue muy crítica durante la gestión de la pandemia. ¿Tiene usted alguna reflexión sobre esos cuestionamientos? No me siento afectado de ninguna manera por eso me lo siento. Entiendo que hay diferentes visiones epidemiológicas de salud pública de tener las cosas y cada uno tomará. Ahora les toca el turno a ellos seguramente podrán entender lo que significa sentarse, tomar decisiones y proteger no solo la salud sino la buena calidad de vida y el bienestar de la población. Entonces, esto todo es un proceso de aprendizaje en el cual la crítica es muy importante. Bueno, no sé si se lo ha pedido pero si le pidiera un consejo ¿qué consejo le daría? Escuchar. Escuchar porque el sector salud no es un sector en el cual no puede llegar a imponer cosas o a decir hágase así. Yo eso lo aprendí como viceministro y lo reforcé como ministro. ¿Qué viene? Lo vemos de candidato a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud. Ese es un sueño que tengo y esperemos a ver si las cosas se de todas maneras son temas políticos donde son los países los que toman las decisiones pero evidentemente es el nuevo reto que me han puesto hacia adelante. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias. No, Fernanda, a ti, a todos los medios de comunicación muchas gracias, de verdad, todo el apoyo durante estos meses también fue esencial para lograr lo que hemos logrado, estar en el puesto 2 en el ranking de Bloomberg entre los mejores países que ha manejado la pandemia.